Feliz yo, no me importa lo que la gente pueda pensar y eso le haya gustado a la gente, yo soy espontáneo pero yo soy una persona muy cariñosa soy un hijo que lo digo a boca llena con mis padres, excelente, ellos lo dicen mis hermanos saben que soy buen hermano he estado ahí con ellos en cada momento ayudándolos y nada, hogareño sobre todo, eso es la palabra ¿Cuándo se da cuenta Harry que su inclinación sexual es diferente a la de los demás? Yo solo he pensado a mi papá muy pequeño porque yo tenía como 9 años y mi familia no lo entendía en ese momento ¿Y ya tú a los 9 años sabías? Sí, porque yo le conté, yo no le he dicho públicamente había un vecino que a mí me gustaba, en un colmado, cerca de mi casa y yo le dije a mi papá, yo me soñé con el vecino besándome eso fue dramático para mi papá, de psiquiatra, de psicólogo y yo cogí un odio a esa psicóloga, que yo era benjaño yo no la puedo, todavía, todavía ¿Qué hizo la psicóloga? No, porque mi papá me llevaba todos los días mi mamá llevándome a esa psicóloga, que es esto, que es psiquiatra que es lo que yo, que es lo que me retiraron un tiempo de la escuela, me sacaron porque no podía estar en contacto con los demás niños como que fueron tantas cosas de infancia y uno se queda con ese rencor pero era mi familia porque no la aceptaba al principio mi mamá siempre me apoyó mi papá era el que no la aceptaba luego que ya yo me mudó aquí a la ciudad ya como que un poquito, que él veía que yo iba con alguna gente eso como que lo entendió y mi familia, pero al principio fue muy difícil para ellos porque tienen su formación, son testigos de Jehová y familia, tú sabes y entonces como mi papá como que no entendía esa situación ¿Cuándo? ¿Qué hecho se produjo para que él asimilara la situación? Bueno, yo pienso que una vez yo fui con una persona a la casa y él me preguntaba a quién era esa persona, mi mamá dijo mira, si Harry lo trae aquí, es una gente de confianza tú no pregunte, deja tranquilo y mi mamá me apoyaba mucho en eso y él con esa persona cogió mucho cariño que era mi pareja en ese momento y él se ganó esa persona se ganó el corazón de mi familia y entonces vean como me trataba y es que él mismo después me dijo ese me ha hecho muy bueno esto, que yo creo que entonces él ahí entendió y como que ya como que mis hermanos también hablaban con él y ya como que no le daba mucha mente y ya lo aceptó con el tiempo porque me ve como yo me manejo que yo no tengo escándalo y nada entonces a Herberto este tipo de cosas yo pienso que eso lo hizo asimilarlo mucho más esas parejas que tú has tenido no ha habido inconvenientes con el asunto de tú ser famoso y ellos no asimilan eso sí, sí yo tenía una pareja que era muy ese ha sido el motivo de que haya terminado algunas relaciones no entendía eso del vídeo cuando salíamos no le gustaba eso de foto si estábamos en un hotel no le gustaba foto si estábamos en el restaurante tampoco y no entendía yo dije tú tienes que entender que yo soy una persona pública entonces como que él lo sé lo que está en ese momento y era una persona muy agresiva eso me hizo tomar esa decisión porque explotaba en cualquier momento en cualquier lugar en cualquier escenario entonces yo tenía como que cuidarme de eso y eso me hizo tomar esa decisión un tiempo y a partir de ahí ya yo tengo cuatro años solo eso te iba a preguntar y ya lo el corazón de Harry sonido cuatro años sí, cuatro años porque fue una persona que dejó me marcó me marcó y él me lo decía me decía cuando yo tú y yo terminemos tú vas a recordar esos momentos porque fue algo como un cuento como de hadas y fue algo que fue muy bonito en ese momento y entonces ya como que tú luego de una pareja tú quieres como que sea algo mucho mejor o que se simile entonces sí entonces como que eso me ha hecho tomar un poco en mi corazón un poco más tranquilo ¿no ha pensado nunca Harry en tener descendientes hijos? no ¿no te gusta? no ¿o no te gustaría? no porque para mí será muy difícil tener un hijo ¿te han hecho oferta mujeres? quiero tener un hijo no, no la gente sabe todo mujeres pero para mí es muy difícil que después diga mira tu papá es gay y esto yo entonces desde el principio he decidido no tener hijos porque yo admiro mucho gays que tienen hijos que adoptan hijos eso te iba a decir que tienen doble moral entonces para mí eso como que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas usted es gay punto no tiene que estar teniendo hijos ni calcando vientre yo no estoy de acuerdo con nada de esas cosas ¿te has sentido mal alguna vez con tu pareja o con alguna pareja que has tenido que como que no asume su sexualidad o sea tú eres dijiste que eres cariñoso espontáneo eres muy podemos decir amoroso entonces como que no te responda igual no a mí me responde no a mí yo he sido feliz en ese sentido ¿con eso no había problema? no, con eso no jamás jamás yo duré 7 años con mi primera relación y después dos 5 y con la última duré 4 solo un hombre duradero la relación relación estable que yo he tenido porque a mí no me gusta estar no, mis relaciones estables son relaciones estables no me gusta gente compromiso sino una relación estable y de los medios que no le gusta no cuando y cómo será eso que entonces tú puedes relacionarte con ellos a mí no me gusta ya conocen de antes lo que tú haces sí, porque a veces yo digo que se enamoran de la figura o de la gente que ve en televisión en eso hay que tener mucho cuidado a mí no eso hay que dividir una cosa u otra hay gente así que se enamoran de la figura que ve en la televisión y eso es peligroso porque a veces te admiran eso entonces a mí no me gusta mucho ese tipo de cosas algún artista que tú hayas comentado sobre él y que no haya respondido como tú esperabas o sea que tú te sentiste mal con ese artista porque tú siempre lo has apoyado algo y luego eso pasa no, que pasa diario uno lo ve diario porque yo hago mi trabajo esperando que ellos me me reconozcan pero uno tiene sus amigos en este medio y uno se sorprende no, no amigos amigos de los amigos yo sé que he estado ahí y que puedo contar en cada momento porque no te mencioné ahorita a Frank lo digo orgullosamente Frank es mi amigo en cada momento cuando mi mamá se murió estuvo ahí cuando mi mamá estuvo enfermo estuvo ahí Frank estaba en Miami cuando mi mamá murió y vino he estado ahí yo he estado en los buenos momentos en los malos es una relación muy bonita de amistad de hace muchos años por mismo porque como artista yo lo admiraba y un día Frank me invitó a almorzar y me dijo yo quería almorzar y tener este encuentro con usted porque siempre usted ha hablado muy bien sin conocerme y de ahí surgió esa amistad por más de 20 años tus colegas cronistas que como tú entiendes que va el medio ha ido mejorando ha ido descendiendo ay que lamentablemente aquí en este país es muy difícil porque como te dije al principio los artistas se están más agradecidos que no agradecen a los cronistas y todo pero pienso que sí que vamos creciendo hay una nueva generación de comentaristas joven que uno también ha sido pero tú crees que están educados en la misma escuelita no, no todos porque todo el mundo quiere imitar a uno hay mucha gente Erick el productor de nosotros decía todo el mundo quiere cejar y todo el mundo quiere imitarte yo entiendo cuando yo dije públicamente que era gay yo le abrí las brechas a muchos a mucha gente que quizás estaba prohibido en el medio tenían temor temor y en ese momento todo el mundo quería ser como uno imitar a uno y uno se siente en parte bien pero yo pienso que lo más importante como tú dices prepararse que la gente te respete lo más importante los artistas también ganar del cariño y la admiración de ellos es lo más importante y de la gente del medio yo en ese caso me siento feliz porque la gente me quiere me respeta la nueva generación de comentaristas también reconoce el trabajo y la vieja generación siempre he contado con el apoyo de ellos y han reconocido mi trabajo que es lo más importante algún medio que hayas participado en una entrevista o algo y que te hayas sentido incómodo o te hayan hecho sentir incómodo no porque yo mira esta entrevista tenía 5 años cuando había entrevista la última entrevista fue el 12 de enero del 2015 a Milagros Germán y ahí me llaman a mí no me gusta yo porque te admiro te quiero pero yo no me gusta esa entrevista mira Robertico tiene años para que yo de entrevista porque la gente lo que quiere es como un relaje una chersa y entonces yo soy muy cuidadoso en ese tipo de cosas si yo sé que me voy a sentir mal en un programa me invitan yo digo que no y aquí también no le gusta que uno esté en programa en otros canales en toda tu carrera que es lo que tú sientes que más te ha afectado como cronista o sea que que tú dices me equivoqué o eso no debía hacerlo eso nunca debió suceder que tú entiendes que te haya afectado de algo quizás que haya pasado si del trabajo no personal del trabajo de algo que metí la pata vamos a decir nunca metido la pata Harry si yo pienso cuando que dijiste lo que no debías no el error más grande fue cuando yo me fui del micro creyendo que te iba a ir mejor que me iba a ir mejor yo recuerdo el día que fui en el primer día él me dijo él no quería me dijo que es lo que tú necesitas que te aumenten que necesitas un carro ya yo te lo di que tú quieres y yo cometí yo le dije yo le dije que no me iba y me fui y le dije las puertas van a estar abiertas aquí tuviste que volver y cuando regresé ¿cómo fue eso? para poder hablar con él y decirle mire yo vuelvo ¿eso fue complicado? no mandé un emisario ah mandaste un mensajero porque él había dicho una gente yo quiero tener como toda mi gente él dijo mis hijos que se han ido y entonces la persona me dijo sí él dijo que sí que vaya entonces yo subí me dijo tú tú vas a que estar tu casa y comenzó todo así me imagino tú con la pena pero no puede hacer sí la vergüenza y todo el mundo me dice tú te vas y vas a regresar todo el que se va tiene que regresar y es verdad no es lo mismo cuando tú sales de aquí que tú estés en otro canal porque tú comienzas a comparar y sabes que las cosas no es igual que tú tienes el jefe ahí que tú puedes contar con él y de los pocos canales que pagan porque tú sabes que los otros canales son con anuncios y cosas pero este canal no te da un apoyo tú tienes un apoyo económico en todos los sentidos un seguro médico un seguro de viaje tú tienes todo tú puedes contar con esta empresa en cualquier situación porque ellos lo demuestran y lo han demostrado traza pauta Gómez Díaz de que tú no hagas comentario sobre tal o cual artista no el canal te dice no me hable de fulano ni de fulano como yo no estoy en el área de la política quizás ahí es lo que más tú sabes pero gracias a Dios hay gente que quizás te pueden decir bueno que si hizo algo al canal quizás te pueden decir mira esa persona di tal cosa o no hable de esa persona tú sabes pero muy pocas veces ni tampoco te han llamado mira dámelo un comentario a fulano ayúdamelo si gente que llaman y lo llaman a él y uno entonces por vía de ellos entonces uno lo ayuda tú crees que en los medios pagan justo por pecadores o sea me explico de que tú ayudaste a un artista se pegó y no fue lo que tú esperabas entonces viene otro y tú no lo quieres ayudar a él así es así es así es mira nosotros tenemos una experiencia y no es que es mal agradecido porque lo ha dicho el alfa el alfa Alex es decorador y el tío de Alex era que montaba las carpas que nadie sabe su historia y el alfa era que le ayudaba y él le dice yo tengo un sobrino que canta y yo quiero que ustedes me lo lleven al programa nosotros lo traímos y se pegó y él ha sido agradecido en el sentido que él dice él no dice papá y él dice no yo quiero tener como un detalle con ustedes nosotros no tú sabes que cuenta con nosotros puedo otra vez a mi cumpleaños me encantaba pero es de lo poco que lo hace él sabe que nosotros le ayudamos Gillo debutó aquí con nosotros y ha sido agradecido con nosotros porque lo reconocen pero no todos lo hacen hay gente que ya se pegan creen que no te necesitan necesitan los medios o sea se desaparecen se desaparecen por completo y pues ya contaba más dinero ya no querían ni nada en el programa pero te digo que son pocos los que lo hacen hay muchos que lo han visto subir y lo han visto volver a bajar claro yo le digo a la gente esto es un peaje subir y bajar nosotros estamos aquí ¿cuántos artistas he estado en la fama y de repente ahí está Jeffrey que Jeffrey estuvo en la cima ¿y dónde está él? y han vuelto a conversar contigo vamos a suponer gente que te hizo eso porque estaba pegado te piden perdón no va a pasar eso ha pasado le echan la culpa que sea el equipo en ese momento tú sabes entonces pero ha pasado ha pasado pasa tienes tú en mente ¿tienes tú en mente de algún artista o algunos artistas que tú tenías la visión de que iban a llegar mucho más lejos y por alguna razón como que se apagaron sus proyectos? ¿tú hablas en cuanto a la música urbana o en general? en todo el sentido general gente que tú como que te lamentas cuando estás solo en la casa tú dices oye pero fulano debió llegar debió estar mejor en el caso que te dije ahorita de Jeffy que es un muchacho completo en el escenario un gran artista pero quizás su mismo manejo lo llevó al fracaso porque Jeffy es bueno en todos los sentidos sin embargo el manejo de él y de inventar tantas noticias falsas recuerda que inventaba todas las situaciones yo pienso que eso le hizo mucho daño a él hablando de noticias falsas ¿se prestan ustedes los cronistas para apoyar? o sea el manager te llama mira di que le pasó esto tú lo descubres y te das cuenta cuando ves un montaje yo me doy cuenta inmediatamente y no te prestas para eso no, no me presto porque yo soy cuando hay gente que hacen controversia y gente que llama yo quiero gascularme vamos a controversia no yo me presto para eso pero pasa los managers te llaman para eso ¿pagan los artistas para comentarios favorables? a veces ¿pero pagan bien o quieren ofender a veces al cronista? a mí ellos saben que a veces te dan algo pero si es muy poco tú dices no mejor yo te lo hago gratis garazo chau 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 cll